Y te miro los ojos y me veo en tus pupilas y te miro esa boca Y no puedes imaginar lo que me provoca Y te tomo las manos y las cierro con ternura dulcemente Y acaricio tu cuerpo, ese cuerpo puede dar la vida a un muerto Imagino que sientes, pues tus brazos hoy me aprietan fuertemente Suspiras profundamente y veo gotas de sudor sobre tu frente Me inquieta tu compostura de dulzura, has pasado a la locura Me encantan tus reacciones, tu locura, qué belleza, qué hermosura Y te miro los ojos y me veo en tus pupilas Y te miro esa boca y no puedes imaginar lo que me provoca Y te tomo las manos y las cierro con ternura dulcemente Y acaricio tu cuerpo, ese cuerpo puede dar la vida a un muerto Imagino que sientes, pues tus brazos hoy me aprietan fuertemente Suspiras profundamente y veo gotas de sudor sobre tu frente Me inquieta tu compostura de dulzura, has pasado a la locura Me encantan tus reacciones, tu locura, qué belleza, qué hermosura Y te miro los ojos y me veo en tus pupilas Y te miro esa boca y no puedes imaginar lo que me provoca Y te tomo las manos, imagino lo que sientes Me inquieta tu compostura de dulzura, has pasado a la locura Me encantan tus reacciones de locura, qué belleza, qué hermosura